Mi nombre es Cecilia Chermeister y en esta ocasión te voy a compartir cómo puedes tú cubrir manchas, ya sea manchas de sol, manchas de paño, pecas, lunares, bolsitas, todo ello por medio de una súper técnica. Necesitamos utilizar lo que es el fondo de humectación. Aquí es donde viene la utilización de las sombras para ayudarnos a cubrir manchas. Cuando quieres cubrir manchas de paño, manchas de sol, lunares, pecas, ojeras, vas a utilizar sombras en tonos morados. Yo por ejemplo tengo aquí la sombra que es Sweet Plum, que es un morado un poquito más fuerte, tiene un ligero tono brillosito. Y esta que se llama Frozen Iris, es como un morado un poquito más claro. Aquí la diferencia es que por ejemplo la Frozen Iris, que es la más clara, se utiliza para pieles claras, tonos claros de piel. Y la Sweet Plum para pieles morenas, esa sería la diferencia. ¿Y qué vamos a hacer? Vas a utilizar tu brocha súper súper fácil de hacerlo, simplemente agarras suficiente sombra, bastante sombra. Y la vas a aplicar en, por ejemplo, yo la voy a aplicar aquí en las ojeras. Acuérdate, son, esta técnica es para ojeras, para manchas, bolsitas, manchas de sol, aquí manchas de paño. Para lunares, pecas, yo tengo muchas pecas, entonces pues vamos a ir poniendo. Entonces vas a colocar simplemente, no te preocupes si se ve, se ve muy rarito, pero el resultado estoy segura que te va a encantar. Muy bien, vamos a hacerlo así para que sea más rápido. Bueno, ya lo pusimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como son sombras secas, pues vamos a utilizar encima de ella el corrector. Este es el corrector Perfecti Concealer de mi tono, que es Light Beige. Entonces vas a utilizar el corrector de tu tono. ¿Y qué vas a hacer? Lo vas a aplicar encima de donde pusiste la sombra. Sin miedo, no te preocupes, no pasa nada. Simplemente lo vas a poner en todas las partes donde pusiste la sombra. Y vamos a dejar que se oxide. ¿Qué es oxidación? Pues simplemente vamos a dejar que seque, unos alrededor de 15 segunditos pueden ser. Y bueno, vamos a dejar unos segunditos para que esto, para que se oxide. Esto es un factor correctivo y para que el factor correctivo funcione, se tiene que utilizar lo que es el fondo de humectación. ¿Qué es el fondo de humectación? Es hacer correcciones utilizando sombras, pueden ser rubores y un corrector. Muy bien. Ya que está esto, ahora voy a buscar mi maquillaje. Yo utilizo maquillaje de la línea de Time Wise. Me gusta muchísimo porque tiene beneficios anti-edad. Vamos a continuar. Muy bien. Ahora vamos a aplicar el maquillaje. Lo aplicas a golpecitos. Y después comienzas a difuminar. Ya una vez que dejamos oxidar lo que fue el fondo de humectación, o sea que ya secó, aplicamos encima lo que es el maquillaje de nuestro tono. Y te fijas que no quedó rastro de la sombra que habíamos puesto, del corrector. Y esta técnica del fondo de humectación te va a ayudar muchísimo a que la cobertura de tu maquillaje, pues sea muchísimo más, te dure más tiempo. Que te cubra las manchitas, las pigmentaciones por mucho más tiempo. Que no sea de que te maquillaste y luego a las dos o tres horas de repente ya con el calorcito, el sudorcito o algo, y ves que empieza a verse transparente tu maquillaje. Así que te invito para que pruebes esta técnica, prácticala. Estoy segura que te va a encantar. Y por último, ya casi para terminar, utilizamos un spray fijador para maquillaje. Muy bien, pues estas fueron las técnicas que utilizamos hoy. Espero que te hayan gustado. Si te gustó el video, dale like.